Hola chicos, bienvenidos otro día más a Dingos TV. Hoy os presento a Alba, ella es colaboradora también de la familia Dingos. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Hemos venido al Kmart porque muchos de vosotros me preguntáis cuál es vuestra primera compra en Australia y artículos muy importantes como las toallas, las sábanas, los bañadores, las toallas de playa... Las que vais a encontrar aquí a muy buen precio en el Kmart. Así que... ¿Nos vamos? ¡Vamos! ¡Venid! Mira, un sombrero que aquí hace mucho calor y da mucho el sol y hay que pertenecerse por 7 dólares. Un vestidito de playa por 10 dólares. Si tenéis toallas de calidad, 6,50. Las podéis encontrar más baratas, pero me han recomendado que estas están muchas. Camisetas por 2 dólares. Para ir al gimnasio con unas mallas, perfecto. Camisetas de algodón de buena calidad, además la textura es muy buena, por 9 dólares. También si os preguntáis por almohadas o sábanas y demás, las podéis encontrar aquí también. Y por siempre, 10 dólares. Luego, una blusita para ponernos más monos, para salir al casino, que el casino de Gold Coast está genial. 15 dólares. Y por ejemplo, un vestido para salir por la noche, que aquí son muy zipis, 15 dólares. Nos vamos a por las sábanas. Prezo y calidad, mira, tenéis por 14, single, ¿vale? Para las personas que venís, pues, chiquitos. Y luego tenéis para pareja, 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 pareja. Tenéis de 17 y tenéis también de 18. Muy baratas. Bueno, muchos de mis estudiantes me preguntan que dónde pueden comprar perchas. Tenemos un montón de perchas por 2 dólares. 2 dólares no es nada. Y una cosa súper importante es el cesto de la ropa sucia, porque luego al final tenemos que dejar la ropa sucia no tirada por el suelo. Estos valen 7 dólares, son los más baratos. Y luego, para la hora de mudarte, lo pliegas y se acabó. Súper importante, las pinzas para tender la ropa. 2 dólares. Una de las cosas más importantes son los altadores de corriente para vuestros móviles, para vuestras tablets, ordenadores, etc. Porque es diferente a vuestro país. Y aquí podréis encontrar una gran variedad. Tenéis desde 4 dólares, tendréis desde 8. Este bañador simple son 5 dólares. Simple y básico para que disfrutéis de la playita de los costos. Y si no, ¿queréis ver el bikini? Y como veréis, el bikini a modo surfer, 10 dólares. Bolsos y mochilas. 10 dólares, 15, 15 también. Y las mochilas, 15, 20 y 10. Chicos, las chanclas, 3 dólares. Dejaroslas en casa. Bueno chicos, como veréis, el K-Mart es un sitio súper barato. Donde podéis comprar lo imprescindible para los primeros días y las primeras semanas en Australia. Como son las toallas, las sábanas y los cargadores. Por un precio muy razonable. Vuestra primera compra irá en torno a los 60-80 dólares. Así que nada, muchas gracias Alba. Gracias chicos. Os esperamos muy pronto en el siguiente vídeo. Y suscribiros a BingoStv. Nos vemos muy pronto. Gracias.